Fui a la orilla del río y vi que estábamos solas, vi que te habías dormido, vi que te hacían amapolas en lo alto de tu pecho. Tu pecho lo he hecho en la gloria, yo me fui partidero, yo ya siento en mi memoria, tú me vestiste los ojos, yo te quitaba la ropa, todas las palabras que toco, buenas palabras para copas. Y vas abriendo la sal, llego cerrando la boca, estoy bajando de esa ropa, la solidarón, rompiendo la ropa. Y es mi cerebro de las labios contaminantes que tu pecho corta, ¿la petite la flecha en la viento? Porque la droga que me cortó en la carta roja Y el niño que me quedó dormido En una cama más dura que en la roja Y soñando a los vecinos Soñando con la mura total Y eso se nos ha tratado Porque la noche va cambiando Los pájaros van de la noche Y cuando salgo la tierra y el sueño Y sus horas ya están cansados Me aguanta tanto el invierno Y no sigo aquí a tu lado Y hasta que déjeme el ritmo De un tos se pone el fiel Que vive con nubes negras Será porque tiene celos Para que tu noche te tenga Te juro que se está haciendo Y que te ha de dañar la buena Y la buena vez se han teniendo Que a veces tú ya tuve ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!